Estos últimos días he estado trabajando, jugando y explorando lo que se ha convertido en mi nuevo clipper favorito. De verdad que este plugin es una bestia. Tienes que escuchar todo lo que puedes hacer con él. Si te gusta la onda de los clippers, estoy seguro que también se puede convertir en tu favorito. Estoy hablando del Shrub Digital Gold Clip, así que vamos a explorarlo. Soy Héctor John de producción. Vámonos a la intro. Ok, pues te anticipo que estoy seguro que te vas a sorprender con lo que puedes lograr con este clipper. Y casi casi que para la mitad del video ya vas a querer jugar con él, por lo menos probarlo. A mí, yo antes no entendía mucho la cuestión de los clippers hasta que no vi, creo que fue un video de Dave Pensado y después Jason Joshua. Va a ir a entender realmente cómo puedes sacar provecho y qué es lo que hacía un clipper, etcétera. De hecho, ya he hecho un video acerca de eso. Si te interesa, te dejo aquí un enlacito. Pero la historia de este Gold Clip, lo que fue inspirado, es pues en un famosísimo convertidor. Súper utilizado y favorito de muchos incontables ingenieros de mastering. En que ha estado su sonido impreso en incontables producciones y grabaciones. Y me refiero a el Lavery Gold, ¿no? Y este no solamente era popular o es popular por su sonido, por el sonido de los convertidores, sino también por la forma en la que clipea la señal. Ahora podrás decir, bueno, si me gusta el hardware, pues ¿por qué no voy y simplemente me compro un Lavery Gold? Bueno, pues vamos entonces aquí a la pantalla y si nos vamos aquí a la página de Vintage King, vamos a dar cuenta que este convertidor vale 8600 dólares. ¡Putazo! Es increíble la cantidad que cuesta esto por un convertidor. Pero bueno, afortunadamente para nosotros, pues lo tenemos en o lo han emulado en el campo digital. Lo han hecho muy, muy bien y aparte pues te dan algunas funciones extra. Entonces vamos a regresar aquí a la pantalla. Y me gustaría recapitular rápidamente porque si vamos a estar trabajando con el clipping y quizá eres nuevo a la cuestión del clipping, pues ¿qué es el clipping? Al final el clipping es una forma de distorsión de onda, ¿no? Es cuando, pues vamos a decir, una señal entrante, ¿no? Pues vamos a decir, sobrepasa esa capacidad máxima que tiene un amplificador y el amplificador al querer producir más voltaje de lo que puede, pues entra en un modo de saturación. Y entonces, por ejemplo, con los monitores, las bocinas, si tú subes el volumen y empiezas a distorsionar, si esa bocina se queda en ese estado, pues se puede dañar. Afortunadamente ya para muchas bocinas vienen con limitadores en los circuitos para protegerlas en ese caso. En el ámbito digital, pues sucede lo mismo, ¿no? Tenemos un límite que es el cero de BFS y cuando nos pasamos, que es cuando se ponen los foquitos rojos, pues es que ya el sistema se quedó sin capacidad de lectura, ¿no? Es decir, de procesar los unos y ceros, esa cuestión binaria. Y esa información excedente, entonces, es desechada y sucede el clipping, que si lo vemos en una onda sinusoidal, pues es cuando se rasura por completo y se convierte en una onda cuadrada. Lo cual podemos, pues, concordar que es un sonido poco agradable, sobre todo cuando no es intencionado. Precisamente a eso me refiero. Entonces, o sea, si el clipping lo vemos como algo malo, pues puede ser el caso siempre y cuando, pues, no se ha intencionado. Pero hay que recordar también que el clipping es una forma de saturación. La saturación introduce armónicos que pueden ser agradables y si lo sabemos utilizar correctamente, pues puede funcionar a nuestra ventaja. Bien, entonces vamos a pasar aquí a la pantalla para explorar un poquito de la interfaz gráfica. Primero, la verdad es que me gusta bastante. Puedes aquí cambiar el tamaño de la interfaz gráfica. Si estás un poquito segatón, lo puedes hacer más grande o si simplemente quieres que ocupe toda la pantalla, lo puedes hacer, ¿no? Vamos a irnos como de izquierda a derecha, que creo que es la forma más sencilla de entender este plugin. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero la verdad es que una vez que le agarras la onda, una vez que lo entiendes, está muy sencillo, ¿no? Por lo menos entender qué es lo que hace y después ya tú ponerte en modo exploración para ver qué es lo que más te gusta y eso es precisamente lo que te voy a explicar aquí, ¿no? Entonces, vámonos de izquierda a derecha y tenemos este módulo principal, si queremos ver como esta columna, en donde vamos a poder elegir, pues, el modo en el que trabaja el clipper, ¿no? Tenemos lo que le llaman el buckstone, que es el contorno en sí, y podemos tenerlo completamente linear o podemos aplicar una curva moderna o clásica. Ahorita vamos a ver de qué se trata, perdón. Flat, classic o modern. Después tenemos el módulo del clipper, que aquí tenemos tres diferentes modos. Tenemos el classic, tenemos el modern y tenemos el hard clip. Si yo presiono comando en el teclado, puedo activar y desactivar cualquiera de estos modos, ¿no? Y después tenemos por aquí abajo el gold y tenemos dos modos dentro del gold. Tenemos el modern y el classic también. Para mí este gold es como el diferenciador, ¿no? Es esa tierrita mágica que la verdad es que le va a dar ese plus, ese extra, esos armónicos, ese color a tus producciones, a tus mezclas, a tus masters. Ahorita lo vamos a escuchar en acción. Tenemos aquí, entonces, un deslizador simplemente de input, ¿no? Podemos empujar la señal o podemos bajar la señal. Regularmente este lo vas a modificar, sobre todo cuando estás trabajando con pistas individuales, no tanto en un formato de Mixbus, pero pues lo puedes hacer, ¿no? Tienes aquí el clipping, el indicador de clipping te va a decir por qué tanto estás clipeando la señal, qué tantos decibeles. Y aquí abajo este módulo está súper útil porque nos va a decir la cantidad máxima de clipping que está sucediendo en determinado momento y exactamente el punto específico dentro de la duración de la canción. Entonces, si de pronto se te pasó la mano en el clipping y dices está en el minuto, en este caso, 2.50, pues si es algo que no quieres, pues puedes ir específicamente a ese momento y decir, ah, es que es una transciente o lo que sea, ¿no? Ahora, aquí nos vamos a encontrar con estos dos potenciómetros que son como los principales en esa coloración y corregir un poquito el contorno del clipping. Es el Gold, por supuesto, que este va a ser afectado dependiendo si tenemos activado aquí el modo de Gold. Entonces, vamos a activarlo. Si yo tengo el Classic, puedo subir el Gold hasta por 6 decibeles. Ahorita lo vamos a escuchar en acción como quiera. Y si yo cambio el modo a Modern, entonces podemos subir el máximo de 2.5 decibeles. Después tenemos el Alchemy. Yo te voy a explicar qué es lo que hace. Podemos trabajar hasta un decibel. Podemos enlazar el deslizador de entrada y de salida. Ok, para compensar. Esto que vemos por aquí es que podemos bajar cuando se activó, cuando tenemos el Clipper activado. Entonces, podemos definir exactamente a partir de qué punto queremos que empiece el clipping. Tenemos aquí el deslizador de salida donde podemos ver el valor de picos y podemos ver la salida en L-O-F-S de igual manera con el Input. Estos botones de Unity y Waveform. Waveform es simplemente... Es más, si damos Play... Entonces podemos visualizar la onda y qué es lo que está sucediendo. Y Unity, esto también te lo voy a explicar un poquito más adelante. Simplemente puedes activar como ese cambio en volumen que estamos definiendo aquí o simplemente podemos escuchar la señal en unidad para solamente escuchar los efectos de lo que está sucediendo con el Gold. Podemos también aquí mezclar la señal completamente afectada o en paralelo. Es decir, si queremos escuchar un poquito más de la señal seca, podemos silenciar la señal afectada, podemos silenciar la señal seca o podemos escuchar el Delta. Es decir, qué es lo que está siendo afectado. Si nos vamos aquí a este ícono, podemos también activar la cuestión o más bien definir cómo es que trabaja este plugin en Oversampling. Acuérdate de la cuestión del Oversampling que es súper, súper importante cuando estás trabajando con Clippers porque al utilizar Oversampling, número uno, reduce el aliasing. No entra a detalle que es el aliasing, pero simplemente te permite reducir esos artefactos que pueden suceder a la hora que estás trabajando con un Clipper porque rasura la señal. Entonces, con el contenido de frecuencias medias y altas, si no tienes el Oversampling, pues vas a escuchar una señal desastrosa. Tienes un poquito más resolución, por supuesto, porque detrás de cámara estás trabajando al doble, al triple o más de la frecuencia de muestreo base y tienes una mejor resolución de audio. Entonces aquí lo cool de esto es que en tiempo real puedes cambiar, por ejemplo, la calidad o la intensidad del Oversampling. Puedes irte desde High, Pristine o Extra Pristine. En el manual viene exactamente qué tanto multiplicado de la frecuencia de muestreo base está. Pero lo interesante es que el Offline lo puedes cambiar. Entonces, naturalmente, el Oversampling, pues sí causa más consumo de recursos a tu CPU. Entonces, si lo tienes en Extra Pristine, probablemente ni siquiera puedas trabajar. Pero lo cool es que en Offline, ya que estás haciendo el Bounce de la mezcla o el Master, puedes tener un valor distinto. Yo personalmente lo pongo en Extra Pristine y el tipo también puedes definir si quieres trabajar en Linear Face o Minimum Face. Yo como normalmente lo utilizo en el Mixbox o en el Masters, siempre utilizo el Linear Face. Y tienes aquí el Clip Guard, que es para reducir ese tipo de picos que pueden pasarse un poco esos picos rojos a expensas de un poquito de aliasing, pero te permite que mantengas la señal siempre en cero de BFS. Entonces, vamos a dejarlo acá. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a poner mis audífonos para que puedas escuchar exactamente a este Clipper en acción y qué es lo que hace cada uno de estos módulos. Cool. Entonces, primeramente, el Gold Clip para mí es más que un Clipper, ¿no? Y de hecho, yo te recomiendo mucho que descargues el manual que viene aquí, de hecho, User Manual, porque independientemente de que el plugin es intuitivo, creo que en el manual viene muy buena información, muy útil, que aparte te da algunos consejos de cómo es que puedes aprovechar y sacarle jugo a este Clipper, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí de nuevo y vámonos al manual. Vamos acá arriba. Y lo voy a traducir, pero dice, el Gold Clip es un Clipper, es un saturador de percepción de volumen, es un procesador de contorno de los picos de las frecuencias medias y altas, es un dispositivo de distorsión, es una caja tonal, es un reloj de clip y es un mezclador paralelo. El Gold Clip puede ser un procesador de mastering, un efecto dinámico de mezcla, una herramienta creativa para producción y también puede ser limpio y reservado, puede ser fuerte, enojado y distorsionado. O sea, puede ser muchas cosas. Y eso es lo que me gusta de este Clipper, que no es como un Clipper transparente que podemos encontrar en algunas otras compañías, sino que realmente pues tiene su vibe, tiene su onda. Vamos a escuchar un pedacito de esta parte de estribillo, esta cuestión instrumental, pop rock. A mí, personalmente, como me gusta utilizarlo, es más en una cuestión tipo mastering. Ahora en día, pues para muchos clientes que trabajo, a veces me piden también masterizar. Anteriormente dividía mis sesiones y pues tenía una sesión para mezcla, otra sesión para mastering. Ahora es que realmente ya lo tengo todo integrado en mi misma plantilla. Entonces el Gold Clip siempre lo tengo en mi penúltima instancia antes de pasar al limiter. Y eso me permite también pues tener un mejor control de la señal y a su vez también poder empujar un poquito más el limiter, pero sin tanto trabajo y así poder tener una mejor percepción de volumen. Entonces, vámonos primero aquí con esta caja tonal. Y el Buckstone lo que hace es que emula un poco el comportamiento del Larry Gold, porque hay como dos versiones de Larry Gold, una más vieja, una más moderna. Y esto es simplemente cómo trabaja con las frecuencias agudas, ¿no? El clásico tiene un sonido un poquito más redondeado, el moderno parecido, pero un poquito más enfatizado en los medios y obviamente podemos desactivarlo. Entonces vamos a escuchar primero el Buckstone. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Todos estos, estos usos, la verdad es que es una cuestión de no prueba y error, sino realmente de probarlo con el material que estás trabajando. A veces, no sé, quizá hay tienes muchos agudos y por ahí quieres redondearlos un poquito o igual y no quieres imprimir nada de coloración como caja tonal y lo dejas flat, entonces a mí personalmente me gusta mucho el Modern, siento que le da como un push, o sea como que controla los agudos pero a su vez le da un pequeño push en las frecuencias medias y me gusta lo que hace bien, ahora vamos a pasar a el Clipper y el Clipper, vamos a regresar un poquito al manual nada más para explicarte rápidamente qué es, cuáles son las funciones, porque hay tres diferentes modos entonces tenemos el Modern que ellos lo resumen como un Clipper con una rodilla suave el Clásico que tiene una rodilla media y el Hard obviamente pues una rodilla agresiva, que simplemente empieza a actuar una vez que sobrepasa como ese umbral más agresivo entonces dice, el Modern y el Clásico están afinados para igualar el carácter y la respuesta dinámica de sus contrapartes analógicas, en este caso el Larry Gold, el Hard es más bien un Clipper personalizado que mantiene la integridad de la señal hasta que llega al punto de Clipping el Clip Filter puede ser utilizado cuando cantidades extremas de Clipping son necesarias, yo personalmente en mi forma de trabajar no lo he utilizado me gusta más así natural entonces vamos ahora sí a los modos de Clipper y obviamente para que empiece a actuar el Clipper, si estamos trabajando en esta cuestión como una mezcla general pues quizá ahí tienes que afinar un poquito el ceiling para empezar a ver eso y de hecho en la onda de audio lo vamos a ver representado por unas por la onda de audio que se convierte más en color gris yo regularmente cuando estoy trabajando Clipping en el Mixbox en el Master quizá uno o dos decibeles como máximo lo que estoy apuntando ¡Gracias! 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 de hecho si te fijas aquí en el medidor del Mixbox puedes ver como a la hora de desactivar el Clipper se pasan obviamente las transientes y a la hora de activarlos se controlan la clínica la clínica sea y a la hora la clínica es un lado que se convierte y el cuerpo que se hace y la clínica y fuja y cuando pasan una vez más dependiendo del tema regularmente me inclino más hacia el modern pero si quieres algo más agresivo el hard suena muy muy bien y después pasamos aquí fíjate por ejemplo aquí me está diciendo que mi max clip está es 1.57 está bien en el minuto 319 ahora vamos aquí a la parte pues como el sweet spot de este clipper que es el gold y aquí es donde vas a escuchar la maravilla de este clipper vamos a activarlo y como te comento aquí tenemos el modern y el classic el modern te va a a través del potenciómetro puedes empujar la señal hasta 2.5 decibeles y eso va de acuerdo obviamente al comportamiento de el convertidor del del lavery entonces aquí estás empujando la señal por 2.5 decibeles pero el gold trabaja de una manera distinta y no es solamente compresión de hecho vamos a regresar al manual quiero explicarte realmente qué es lo que hace dice el gold es fundamentalmente es fundamentalmente diferente a un compresor porque no solamente recae en el tiempo de ataque y recuperación para lograr la compresión sino que el gold ejecuta un análisis muestra por muestra de la señal clipeada y comprime el audio dejando las transientes sin tocar pero incrementa el sustain el gold comprime el audio pero no lo hace con los artefactos asociados al tiempo de ataque y recuperación con los compresores clásicos esta compresión es instantánea como el efecto de compresión de cinta analógica entonces vamos ahora a activar y desactivar de hecho por ejemplo para solamente escuchar los efectos de la de esta saturación y esta compresión que estás haciendo con el gold puedes activar aquí el unity porque ahí pues solamente vas a escuchar estos efectos ¡Gracias! vamos ahora a cambiar el modo clásico ahí ya se escucha mucho más el efecto de compresión y distorsión porque ahora estamos aquí empujando en el clásico por 6 decibeles ahora la forma en la que a mí personalmente me gusta utilizarlo es que en un formato de mezcla de mastering no utilizo el unity sino que pues aprovecho esos 2.5 decibeles que me está dando puedo empujar la señal y aún así con esto pues ahora sí tengo una señal mucho más controlada antes de llegar al limiter entonces vamos a hacer esto vamos a visualizar aquí el limiting y lo voy a activar aquí lo tengo por 1.58 decibeles vamos a escuchar aquí me están comprimiendo los picos casi 3 decibeles por ahí estoy en un short term vamos a escuchar 10-11 obviamente falta la voz pero si yo activo el goal clip fíjate ahora el comportamiento del limiter y aparte tengo el beneficio de que estoy acentuando 2 digo estoy imprimiendo 2.5 decibeles extra de compresión de saturación y todavía pudiera empujar más el imitador si quisiera porque aquí solamente me está reduciendo 1.5 2 decibeles ahora vamos a este siguiente potenciómetro esa otra parte mágica del goal clip ok y voy a regresar al manual porque ahí pues creo que lo explica mucho mejor que yo entonces vamos a ver dónde está el gold alchemy dice el alchemy reduce los efectos armónicos del clipping al al aplicar contorno a las frecuencias medias y agudas por hasta un decibel después de la señal clipeada las frecuencias medias y agudas son reducidas al punto en el que la señal llega al clipping dan suavizando un poco los armónicos que pueden suceder en el clipping el efecto sonoro es mucho como la saturación las frecuencias agudas de la cinta analógica pero no afecta ninguna otra parte de la señal o sea aquí lo que ellos lograron aparte es que dependiendo de cómo sea el comportamiento de la señal el trante por ejemplo menos 6 decibeles escala completa las señales arriba de 2 kilohertz son reducidas por punto 2 decibeles menos 4 son reducidas por punto 5 arriba de 2 kilohertz menos 2 o si estás en 0 de BFS que es más o menos lo que estamos trabajando pues lo reduce por un decibel entonces lo que logra es como suavizar un poquito esos medios y agudos que pueden sonar un poco estridentes con el clipping sonar un poco Gracias por ver el video. Vamos a regresar al manual nada más porque hay algo importante y es que dice Alchemy es un efecto extremadamente sutil porque solamente está tratando las frecuencias medias y agudas mientras la señal llega al cero de BFS. Alchemy entonces suaviza las frecuencias medias, altas y agudas creando un sonido más cálido, un sonido clipeado más cálido. Entonces por eso te das cuenta que a la hora de activarlo y desactivarlo no es como que el día y la noche, pero hace una diferencia. Si escuchamos el delta. Si presionas dos veces aquí sobre la escala puedes cambiar también la escala. Es que no es como te digo, no es nada. Nada más un clipe es una caja tonal y el hecho de que puedas lograr esta este color, que puedas jugar con ese color y que puedas trabajar con los contornos. Creo que se puede adecuar muy bien este gol clip a las diferentes producciones, mezclas o másteres con los que estés trabajando y por eso es que se ha vuelto mi favorito. La verdad es que ahora en día pues ya lo tengo integrado directamente en mi plantilla tal cual y lo voy a estar utilizando porque me gusta parte que me permite empujar todavía. Si voy a entregar al cliente una señal limitada, pues me permite empujar un poquito más el limiter para tener más percepción de intensidad de volumen, pero sin realmente aplicar más compresión. Ahora, ¿cuál es el costo de este plugin? Tiene un costo de 200 dólares o puedes pagar 20 dólares mensuales por 10 meses para que sea completamente tuyo. Pero lo cool de todo esto es que, y esto yo siempre lo repito, que ahora en día sí o sí las compañías lo deben de ofrecer, es un periodo de prueba completamente gratuito y completamente funcional de 30 días. Y literalmente así fue como yo lo conseguí, lo probé, dije esto tiene que ser mío y ten mi dinero. Entonces sí, te voy a dejar un link por aquí en la descripción para que vayas y lo descargues y lo pruebes. Ya me dices tú en la sección de comentarios a ver qué te pareció. No te olvides de reglarnos un like, suscribirte al canal, presionar el icono en la campanita y si quieres seguir aprendiendo junto conmigo, quieres conocer un poquito más de clipping, te voy a invitar a que veas el videíto por acá. Nos vemos ahorita. Bye bye.